Viaje Internacional 2021, Dubai Hola que tal amigos, soy Adrián Macís y hoy te quiero decir por qué es tan importante calificar al viaje internacional Dubai 2021 Lo primero es decirte que en 24 años de estar yo en este negocio de tantos países que he podido conocer y viajar definitivamente el viaje de Dubai para mí ha sido el más significativo de todos porque es un país de muchísima abundancia, mucha prosperidad que te abre la mente enormemente es un lugar muy codiciado por la población mundial y estoy seguro y convencido que este viaje te cambiaría la manera de ver las cosas Lo segundo es que calificar a este viaje espectacular va a lograr algo en ti que se llama aumentar tu autoestima normalmente venimos muy golpeados de nuestros antepasados, familiares, de nuestra vida común y corriente vienes OmniLife, logras este viaje y empiezas a hacer algo que mucha gente le falta en la vida se llama creer en sí mismo, es aumentar el concepto de ti mismo eso es para mí las mejores ganancias que he logrado a través de los viajes internacionales de OmniLife El tercer punto es que te aseguro que la persona que fue al viaje no es la misma que va a regresar esa persona que regresa viene empoderada, viene con una sensación de logro impresionante y te das cuenta de todas las habilidades que tuviste que desarrollar en el año de calificación y al final de cuentas es de lo más valioso que vas a obtener en este viaje internacional el entender que tiene la capacidad de hacerlo El cuarto punto es currículum, ¿qué significa esto? pues obviamente las personas de tu familia y la gente alrededor de ti que te han criticado, que te han negado, que no te han hecho caso es una realidad que un viaje de estos provoca que muchos de ellos volteen a ver qué es lo que estás haciendo es decir, nunca te pelees con tu familia y tus amigos demuéstrales con resultados y es la mejor manera de mostrar, es un viaje internacional a Dubai y como uno de los puntos que considero más importantes en este negocio es que tu equipo, tu gente, tu estructura, tu organización va a hacer lo que tú hagas, no lo que tú les digas recuerda que la gente se inspira cuando te ve a hacer algo diferente cuando te atreves, cuando te pones en diferentes retos y Dubai es un gran reto para ti, para tu familia que va a mover a toda tu organización y es por estos cinco puntos que te invito a atreverte a hacer algo diferente te invito a creértela, te invito a apuntarte, a anotarte y a cumplir con estos puntos que te voy a mostrar para que sea una realidad este viaje Dubai 2021 para ti y para tu familia lo primero que te voy a pedir es que pon la imagen de Dubai en tu computadora en tu celular, en tu cuarto, en el techo ponlo al frente de tu espejo ponlo en tu corazón, ponlo en tu mente, ponlo en tu imaginación lo segundo es escoger tu tabla de calificación para que tengas claro cuáles son las metas que debes de cumplir mes a mes en este caso pusimos el ejemplo de la tabla número uno debes de elegir si vas a ir sencillo con tu coempresario o con tus hijos menores de 18 años pues ahí vas a leer los diferentes puntos que tienes que hacer y esto va a ser tus metas mensuales lo tercero es llama, cree hoy mismo ya mismo levanta el teléfono, marca 800 al número call center y di cómo quieres calificar y con quién de tu familia vas a ir es necesario este paso porque si tú no das este paso la compañía no te pone en el viaje y algo importante cómo voy a pedirle a la vida algo diferente si no levanto el teléfono, no levanto la mano digo que aquí voy así que este paso es clave para ti el cuarto punto es tener claro que en las bases de calificación la empresa te pide que al menos de los puntos mensuales deban haber 2500 personales hechos por ti yo te sugiero que de 2500 personales y más allá haz todo lo que puedas, no te frenes recuerda que nuestro negocio es dar un servicio a la gente solucionar la salud de las personas solucionar el tema de la belleza de las personas por lo tanto no te limites ahora con las redes sociales tenemos una gran capacidad de lograr alcanzar una gran cantidad de clientes de manera virtual y un ejemplo sencillo de los 2500 puntos personales sería movilizar 50 cafecinos plus al mes significa que ni siquiera son dos por día de esta manera te invito a provocar tus puntos pero recuerda 2500 y más allá el quinto punto es inscribe gente nueva una de las maneras de calificar inteligentemente hablando es no solamente con tus puntos sino también con ayudarte del equipo personas que vas a invitar a ser parte de este negocio eso te va a ayudar a sumar puntos a sumar bono de inicio rápido a poder construir nuevas estructuras y por consecuencia lo que muchos empresarios queremos cuando iniciamos en este negocio que es alcanzar nuestro gran anhelado nivel diamante una sugerencia es lograr una cantidad de afiliados por mes por lo menos 10 sin embargo yo te sugiero no limitarte haz todo lo que puedas entre más gente involucras mejor te va a ir recuerda que en las bases la compañía te permite sumar los puntos de tus minoristas es decir empresarios entre el 20 al 35 descuento por lo tanto hay que estar en un canal de estar ubicando gente nueva va a estar ingresando gente nueva constantemente a tu negocio esto te va a hacer crecer en todo sentido y como sexto paso uno de los más importantes que es el pilar del negocio en mi life se llama cuidar dar seguimiento recuerda que las personas que te compren los productos asegúrate que le funcionen y la persona que entra al negocio asegúrate de darle las herramientas para que le funcione si esto lo entiendes lo comprendes y lo aplicas yo te garantizo tener un negocio próspero expansivo y de mucha abundancia cuidar es la base de nuestro negocio así que hazte un sistema de seguimiento con clientes y afiliados y recuerda leer las bases este es un pequeño video que simplemente es para estimularte a provocarte a asumir un reto es momento de reto estamos en un momento cuántico hay que aprovechar esta ola de crecimiento tienes que montarte en ella saludos bendiciones y lean las bases y recuerden terminando este video llama creo y haz algo diferente por ti por tu familia por tu país saludos 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 saludos